¡Hola chamacones! ¿Cómo están? Mi nombre es Erika, bienvenidos al canal Sientete Chamacona. En esta ocasión vamos a hacer una receta súper fácil con tan sólo tres ingredientes. Serán unas galletas que podemos utilizar para dar de regalito en Navidad o tan sólo para tomarnos un cafecito. Así es que vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. 60 gramos de mantequilla, que es más o menos una barrita. Una taza de harina y una taza de azúcar. Así de fácil. Van a ver qué rápido es y qué ricas quedan estas galletas. ¡Vamos a la cocina! Bueno, ya que estamos con todos los ingredientes en la cocina, lo primero que vamos a hacer es colocar en un recipiente o refractario la mantequilla que sea a temperatura ambiente. Si no, la pueden poner un poquito en el horno de microondas para que, bueno, se derrita un poquito y sea más fácil. Después vamos a agregar la taza de azúcar y vamos a mezclar con un tenedor hasta que tengamos todo uniforme. Puede ser un tenedor o una cuchara, como que sea, como es más fácil. Y lo vamos a mezclar. Ya que mezclamos la mantequilla con el azúcar, vamos a agregar la taza de harina. Y la vamos a mezclar junto con nuestros dos ingredientes, azúcar y mantequilla. Esto lo vamos a hacer con el tenedor. Una vez que ya no se pueda con el tenedor o la cuchara, vamos a utilizar nuestras manos. Recuerden siempre tenerlas bien limpias para hacer nuestra masa de galletas. Aquí ya vamos a utilizar nuestras manos para incorporar la mantequilla con azúcar, harina. Y ahora vamos a ir haciendo nuestra masa. Dejarla reposar tantito. En lo que vamos a preparar nuestro refractario que vamos a meter al horno para poner las galletas. Yo aquí pongo siempre mantequilla. Lo agarro así con una servilletita y pongo ahí mantequilla. Lo embarramos en nuestro refractario. Y le voy a agregar un poco de harina para que no se nos vayan a pegar nuestras galletitas. Le pueden poner también el del papel que es para hornear o si tienen silicón también lo pueden utilizar. Que se pueda meter al horno para que no se les peguen sus galletitas. Así es como debe de quedar nuestro refractario. Y ahora vamos a empezar a amasar nuestra harina para galletas. Bueno, ya tenemos aquí nuestra masa. Vamos a utilizar un rodillo para aplanarla. Traten de que la masa no sea tan delgadita para hacer nuestras galletas. Yo voy a utilizar ahorita estos moldes navideños. Vamos a ir separando y vamos colocando en nuestro molde nuestras galletitas. No hay que dejarlas muy pegadas, pero tampoco tienen que ir muy separadas porque la verdad éstas no impan mucho. Por eso el grosor, que sea un poquito gordito. Y así continuamos haciendo nuestras galletas. Vamos juntando nuevamente la masa y así vamos aplanando y así sucesivamente hasta que ya tengan todas sus galletas. Por ahí oye el ruidito desde mi pequeñita, pero bueno, como ya saben, felizmente tenemos a nuestra pequeña Marilola, que pronto saldrá en algunos videos conmigo. Y así es como quedan nuestras galletas. Ya vieron más o menos, salen unas 15 galletas de este tamaño. Las pueden hacer más pequeñitas o más grandes, como ustedes los prefieren. Ahora las vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados, solo por 15 minutos. O vayan viendo que estén doraditas y no se les vayan a quemar, pero normalmente sí, son los 15 minutos. Vamos para allá. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es meterlas a nuestro horno. Y bueno, aquí ya hay unas galletas que saqué del horno. Tengo más, sí salieron más, nada más que ahorita en el plato solo puse estas para mostrarles. Entonces, ahorita le voy a poner yo aquí azúcar glas. Ustedes le pueden poner también si quieren azúcar con canela o no sé, lo que les guste para espolvolearla, ¿no? A mí me gusta con azúcar glas y así salen súper ricas y quedan como más con motivos navideños, ¿no? Ahora sí que azúcar al gusto, ¿no? Lo que ustedes le quieran poner. Y listo. Listo, así es como quedan nuestras galletas. Como vieron, fue una receta súper fácil con ingredientes que siempre tenemos en casa, súper barata. Así es que es un buen detalle que podemos dar en Navidad o podemos tomarnos un cafecito para este frío que está haciendo ahorita. Y bueno, pues así es como quedó. Espero les haya gustado. Listo, chamacones. Como vieron, la receta estuvo súper fácil. Los invito a que las hagan. Ya saben, suscríbanse a mi canal. Denle click al botón de la campanita para que les dejen las notificaciones. Dejenme sus comentarios para saber ustedes qué hacen, qué les gusta. Espero verlos aquí en los próximos videos. Y ya saben, nunca dejen de sonreír. Bye. Chau. 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 Chau.